Yo quiero Señor Que te glorifiques en mí Que cuando sea débil Exaltes tu gran poder en mí Hazme como quieras Soy barro en tus manos, mi Dios Quebrándame el alma y corazón Mi vida segura está en ti Hazme como quieras Hazme como quieras Mi vida entera entrego a ti Tú el alfarero y yo el barro soy Haz en mí tu voluntad perfecta Oh Dios, yo quiero Señor Que te glorifiques en mí Que cuando sea débil Exaltes tu gran poder en mí Hazme como quieras Soy barro en tus manos, mi Dios Quebrándame el alma y corazón Mi vida segura está en ti Hazme como quieras Yo soy barro en tus manos, mi Dios Quebrándame el alma y corazón Mi vida segura está en ti Hazme como quieras Hazme como quieras Palabra y poder Palabra y poder En mi vida yo anhelo Señor Palabra y poder Derrama en tu siervo Señor Palabra y poder Palabra y poder Palabra y poder En tu espíritu dame Señor Así como Pablo expresó Señor no quiero que sea mi palabra Ni conmigo útil entender Así te pido Así te clamo y Señor Así te clamo y Señor Dame tu poder Poder de tu espíritu Señor Palabra y poder En mi vida yo anhelo Señor Palabra y poder Palabra y poder Derrama en tu siervo Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Así como Pablo expresó Señor no quiero que sea mi palabra Ni conmigo útil entender Así te pido Así te clamo y Señor Dame tu poder Poder de tu espíritu Señor Palabra y poder En mi vida yo anhelo Señor Palabra y poder Derrama en tu siervo Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Palabra y poder Palabra y poder De tu espíritu dame Señor Palabra y poder Palabra y poder de tu Espíritu dame Señor Palabra y poder de tu Espíritu dame Tú conoces mi corazón y también mi mente Todo lo sabes de mí Que nada puedo esconder de ti La vida suele ser cruel Señor Y me siento débil No me dejes desmayar Con tu poder levántame Yo he creído en ti Señor Yo seguiré confiando en ti Ayúdame Señor A esperar en ti Yo he creído en ti Señor Yo seguiré confiando en ti Ayúdame Señor A esperar en ti Tú conoces mi corazón Y también mi mente Todo lo sabes de mí Que nada puedo esconder de ti La vida suele ser cruel Señor Y me siento débil No me dejes desmayar No me dejes desmayar Con tu poder levántame Yo he creído en ti Yo he creído en ti Señor Yo seguiré confiando en ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo seguiré confiando en ti Ayúdame Señor A esperar en ti Señor A esperar en ti Señor Yo seguiré confiando en ti Ayúdame Señor A esperar en ti Ayúdame Señor A esperar en ti Señor A esperar en ti Señor Ayúdame Señor A esperar en ti Señor A esperar en ti Señor Música Hoy quiero sentir tu presencia Hoy quiero adorarte Señor Que tu Espíritu Santo me llene Que renueve tu gozo en mi ser Que su fuego consuma mi alma Que tu gracia le baste a mi ser Solo quiero sentir tu presencia Solo quiero llenarme de ti Solo quiero sentir tu presencia Que tu gracia le baste a mi ser Solo quiero sentir tu presencia Solo quiero llenarme de ti Música Música Que renueve tu gozo en mi ser Música Que su fuego consuma mi alma Música Música Y que tu gracia le baste a mi ser Música 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 En mi vida Eres siempre lo más importante Música No hay nada en este mundo Que me llenarme de ti Que me llené más que tú Anhelo en mi vida Amarte y serte fiel Pues solo tú llenas mi alma Solo tú llenas mi mente Y todo mi ser Música Música Invádeme Señor Invádeme con tu amor No me dejes solo en la vida Acompáñame y siempre Feliz seré Música No importa lo que el mundo Me ofrezca Me ofrezca Yo siempre Te amaré Música Eres lo más importante Eres lo que siempre en la vida Yo amaré Música 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 Eres lo más importante, eres lo que siempre en la vida yo amaré Invádeme Señor, invádeme con tu amor No me dejes solo en la vida, acompáñame y siempre feliz seré No importa lo que el mundo me ofrezca, yo siempre te amaré Eres lo más importante, eres lo que siempre en la vida Yo amaré Eres lo más importante, eres lo que siempre en la vida yo amaré Tú eres lo más importante, eres lo que siempre en la vida yo amaré En mi oración Pido siempre al Señor Ayúdeme a ser Un siervo ejemplar Juntos como hermanos y tomamos de las manos, te alabamos Señor Siervos unidos siempre queremos ser Siervos unidos para la gloria De Dios ser siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos siempre queremos ser Siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos para la gloria Siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos Siervos unidos siempre queremos ser Siervos unidos siempre queremos ser Siervos unidos para la gloria De Dios ser siervos unidos en perfecta Siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos en perfecta unidad Siervos unidos permaneciendo siempre en paz Siervos unidos en perfecta unidad 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 Tú eres Jehová mi sanador Ya mis dolores llevaste en la cruz Quita de mí toda incredulidad Arranca de mí toda, toda Hazme creer cuando en tu palabra dices que Tú eres Jehová mi sanador Levanto mis manos con autoridad Confieso en tu nombre, estoy sano Jesús Hazme creer cuando en tu palabra dices que Tú eres Jehová mi sanador Más tus palabras nunca olvidaré Pues dan salud y fuerza a todos mis seres Tú eres Jehová mi sanador Ya mis dolores llevaste en la cruz Quita de mí toda incredulidad Arranca de mí toda, toda Hazme creer cuando en tu palabra dices que Tú eres Jehová mi sanador Levanto mis manos con autoridad Confieso en tu nombre, estoy sano Jesús Hazme creer cuando en tu palabra dices que Tú eres Jehová mi sanador Hazme creer cuando en tu palabra dices que Tú eres Jehová mi sanador Tú eres Jehová mi sanador Tú eres Jehová mi sanador Ayer recuerdo que eras niña Ayer estabas en mis brazos Tú eres Jehová mi sanador Y hoy estás aquí Son 15 años de tu vida Que en su misericordia misericordia Dios te ha dado mi niña, te he visto llorar, te he visto reír, he visto la mano de Dios en ti, mi niña, siempre serás mi niña, aunque los años pasen, si tú supieras lo que hoy hay dentro de mí, llorarías de alegría, entenderías de mi amor, entenderías cuánto te amo, Dios te bendiga y te guarde mi niña. Ayer recuerdo que eras niña, ayer estabas en mis brazos y hoy estás aquí. Son quince años de tu vida, que en su misericordia Dios te ha dado mi niña, te he visto llorar, te he visto reír, he visto la mano de Dios en ti, mi niña. Si en mi te serás mi niña, aunque los años pasen, si tú supieras lo que hoy hay dentro de mí, llorarías de alegría, entenderías de mi amor, entenderías cuánto te amo, Dios te bendiga y te guarde mi niña, siempre serás mi niña, aunque los años pasen, si tú supieras lo que hoy hay dentro de mí, llorarías de alegría, entenderías de mi amor, entenderías cuánto te amo, Dios te bendiga y te guarde mi niña. Dios te bendiga y te guarde mi niña, mi niña, mi niña, mi niña.